¡Ay, Seru! ¡Ay! Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos aquí calentitos, viernes de Argentina. Tenemos a lo grandísimo Seru Hiran. Este tema es No Puedo Dejar. Y si no me equivoco, esto es de las cosas más recientes, ¿no? Si no, puede ser que el disco fuera de los 80 o algo así. A ver si me sale aquí... No, en el 92, tú. Toma ya. Así que mira, vamos a darle caña. Let's go, me voy a callar. Vámonos, 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 vámonos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Eso qué es ahí de por detrás? ¿Qué? ¿Es una... un cortacésped? No tengo nada que perder. Quiero que me ayudes. La gente que te viene a ver solo te destruye. Si todo el mundo alrededor piensa que estás muerto. Yo veo la transformación y la estoy sintiendo. Pero no puedo dejar... ¡Oh! ¡Oh! No puedo dejar de amor. No puedo dejar... No. Oh, my God. Qué bonita esa melodía, tú. ¡Ah! Y es como si fuera un sonido de bandoneón, ¿no? Pero con sintetizador o teclado, ¿no? Cada vez que duerme más, estaré más firme. ¡Buah! Esa línea, el... ¡Firme! Esa inflexión vocal me recuerda muchísimo al rollo de soda estéreo también, ¿no? ¡Fuah! ¡Firme! A ver, a ver, a ver. Cada vez que duerme más, estaré más firme. ¡Oh, yeah! Hay sombras que vienen y van. Yo no voy a ir. Y esa... 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 esa armonía en el altavoz derecho que me estás juntando, tú. ¡Firme! Yo no voy a ir. No quiero dejar. No quiero dejarte, amor. No voy a dejar. No voy a dejar. Joder, estoy yo, baby. Te vas. Viando el cielo otra vez, presiento el encuentro. Buah, esta parte suena rollito de police, ¿no? No. Algún lugar en lugar al final. Algún sitio donde estés. No quiero dejar. ¡Oh, sea! No hayurities que están Liz evolved endul voût, ¿no? Me synd Ο pessoas entreguen. Hay un estilo de interview. nur 모 возможas. Sabkmale un wygląda. La mayor parte suena�� Sin. Y aún no quiero dejar. No quiero dejar que niう, no quiero dejar. No voy a dejar Oh, my God. ¡Qué pasada tú! ¡Madre mía! Pues tengo que ser bien honesto en esta, ¿eh? Yo creo que es de todas estas bandas antológicas de Argentina Esta es, sónicamente, de las que más me han gustado O sea, es que me encanta esta mezcla, me encanta esta grabación Me encanta cómo suena el bajo, me encanta cómo suena el bombo ese Todo, además, los sonidos, el diseño de los sintetizadores La guitarra, todo me ha encantado aquí Luego las voces de Charlie también aquí Esto es de lo mejor que he oído de él también En cuanto a las capas con las armonías En cuanto a cómo suena la voz en el tema Esto me ha flipado O sea, esto lo pongo yo aquí Al mismo nivel que, sónicamente hablando, ¿eh? De rollo tipo Stilidan, ¿sabes? Me ha encantado cómo ha sonado esto Esto ahí, esto me lo voy a tener que poner aquí Con los altavoces otra vez A todo volumen ahí Para sentir ese bajo aquí Pa, 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 pa Porque, madre mía, tú cómo suena esto Me flipas Pero bueno, me voy a callar No puedo dejar de hablar Que nos vemos en el próximo vídeo Que si sois nuevos al canal Dadle a suscribir si os ha molado el vídeo Dadle al me gusta para esos algoritmos Dejadme recomendaciones en los comentarios Y nada, si tenéis dos minutos de vuestro tiempo Podéis mirar ahí abajo Pesau.co Está ahí la tienda de Merchant La sociedad melómana Está ahí Si queréis invitarme a un café Está mi música Está ahí de todo Que nos vemos en el próximo vídeo Un besazo y un abrazo a todo el mundo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!